¡Suscríbete al canal! ¡Adelante amigos! ¡Vamos, vamos, mi amor! Me gusta mucho tu sabor No, 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 no tu corazón Mucho, mucho tu limón ¡Dáme de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Te deseo otra vez! Pero no, no, no tu corazón ¡Más, más, más de tu limón! ¡Querido! ¡Dáme de tu fruta! ¡Ay, tía! ¡Dáme de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Más, más, más! ¡Por favor! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, señor! Te quiero puta 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 Te quiero puta